¿Mamá? ¡Oye! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! ¡Lárgate de mi casa! ¡Niñas! ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué metes a este tipo a la cama de mi papá? ¿Te volviste loca? ¿Has metido en prostituto la cama de mi papá? Disculpe, señorita, pero la verdad es que yo no soy nada de su madre, ¿no? Todo tiene una explicación. Mira, déjame... ¡Lárgate! ¡Lárgate de mi casa antes de que llame a ser un abuelo! ¡Lárgate! ¡Ey! ¡Ey! ¿Podrías, por favor, dejar de gritar de esa manera? ¿Y tú podrías volver a la cama? Mamá, si querías estar con alguien, podrías haber ido a un hotel, ¿no? Esta es mi cama y es mi casa. Y yo puedo hacer en ella y conmigo lo que yo quiera. Ahora, ¿te dije qué te puedo decir? No, ¿verdad? Entonces quítate el pantalón y métete a la cama. Si tu hermana quiere gritar como una tamalera, es su problema. Eso es para molestarme, ¿no? ¿O para hacerme sentir mal? Camilita, querida, hijita dulzura, qué tierna eres. ¿Tú realmente crees que yo voy a gastar mis energías haciendo cosas solamente para molestarte? Abre los ojos. No eres tan importante. Y ahora, por favor, retírate y déjame hacer mis cositas. Te juro que se lo voy a decir a todo el mundo. Le voy a decir que metes al primer muerto de hambre a tu cama. ¡Mamá! Lucy, si tú también me vas a hacer monear, te vas yendo, hijita, por favor, ¿sí? Mire, señora, discúlpeme, pero yo no quiero meterla en problemas. Giovanni, ¿no? Aquí el único problema es el insoportable de mi hija Camila. Anda al baño, date una ducha y me esperas en el parque que es a la vuelta. Díaz, ¿alguna novedad? Te doy 60 minutos para que encuentres algo en contra de mi hija Camila. Necesito sacarla del juego antes de que todo se salga de control. Hay que demostrarle a esa chiquita de porquería a quien manda acá.